Buenas tardes, queridos alumnos, alumnas. Os he preparado el ejercicio de esta semana. Es aprender los seis portebras de la metodología del ballet truso de Agrippina Yacoblinovacanova. Y sabemos ya que los portebras es mover los brazos de una posición a la otra posición en movimiento continuado junto con la cabeza y con los brazos. Entonces ahora empezaremos uno por uno a aprender los seis portebras. Empezamos con primer portebra. Se hace en quinta posición y yo lo haré en tercera posición, que ya me perdonaréis. Y lo vamos a hacer en pose crua C. Y lo vamos a hacer en el lado derecho y lo mismo vamos a hacer en el lado izquierdo. Vamos a recordar todas las correcciones porque es muy importante recordarlo y continuamente tener control de todos estos puntos que tenemos que recordar. Entonces, toda la parte de hombros, del pecho, hueleo largo, hombros abajo, mirando continuamente a los dos lados, lo mismo los codos, la muñeca recta no se tuerce ni hacia arriba ni hacia abajo. Está todo absolutamente recto, un buen óvalo en preparatoria. Entonces, desde aquí respiraremos sin romper nada, pasaremos por preparatoria y elevaremos los brazos a primera posición, cuidando un buen redondo y siempre la sensación que vamos a ir a lo lejos, por fuera. Desde aquí la cabeza va mirando a la palma de la mano derecha, desde aquí también por fuera lo elevaremos a tercera posición, respiraremos muy por fuera, muy lejos, cuidando los codos. Llevaremos a segunda posición, haremos alongé con la palma de la mano mirando hacia abajo y con la cabeza volveremos a preparatoria. Bien, esto es primer portebra y vamos a hacerlo ahora con la música los dos lados, Derecho, izquierdo. ¿Preparados? Respiramos y lo llevamos, lo haremos lento a primera posición. Y por fuera sin subir los hombros, a tercera posición, respirando, llegaremos a segunda, alongé, controlo y haremos otro lado preparatorio, y lo llevo a primera posición, por fuera, a tercera posición. Respiro los dedos muy lejos, con los codos buscando la segunda, y acabamos en preparatoria. Vamos con el segundo portebra. Igual empezaremos en cruce, lado derecho, y después cambiaremos en lado izquierdo. Y entonces, segundo portebra, hay que hacer previamente una preparación a esta posición. Desde aquí empieza realmente el segundo portebra, que vamos a mirar a la mano izquierda, la vamos a pasar por segunda, cambiando la cabeza, vamos a llegar a esta posición. De aquí llegaremos a primera posición, y volveremos aquí. De aquí abriremos brazo, y ya acabaremos. Y haremos todo el otro lado. No hace falta repetir que se mantiene todo igual, toda la parte de aquí del cuerpo, si más respiro, si más abro pecho, más controlo, toda la parte aquí del estómago, de las costillas, todo por adentro. Hay que respirar bien, y continuamente, hay que mirar con la cabeza, al brazo, o al menos, no directamente a la mano, pero a la dirección a donde va el brazo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la música. Por favor. Ahora haremos preparación. Lejos. Llegaremos a primera, y por fuera, cada brazo irá a su posición. y acabamos. Cambiamos el lado, y otro, preparación. Otro lado, lo mismo, respirando, con el círculo súper larguísimo. larguísimo. Por primera, y la cabeza se va con el brazo izquierdo. Ahora, con el brazo derecho, junto los codos, cambio la cabeza, lo llevo a preparatoria, y cambio. seguimos con tercer portebra, que la dificultad ya la estamos elevando, porque entra en juego ya el torso, vamos a ir hacia abajo, y también hacia atrás. ¿Sí? Vamos a cuidar muchísimo, cuando vayamos abajo, no hacer la espalda redonda. Vamos a aguantar la columna vertebral, muy, muy larga. También vamos a vigilar, no marchar con la pelvis hacia atrás. Lo vamos a aguantar toda la posición, bien en andeor. ¿Sí? Condicionalmente la pelvis, la voy a aguantar hacia adelante, y desde adelante, para no caer, lo voy a sujetar todo en rotación. Lo mismo, con los abdominales, lo de siempre. Pero, está claro, que mientras vayamos abajo, será mucho más complicado, aguantarlo en quinta posición, si no vigilamos, todo lo que tenemos que vigilar. Tampoco, olvidamos, que ya estamos bailando. ¿Sí? Ya tenemos que sentir, cada movimiento de nuestro brazo, todo ya, tiene que respirar, sentir, y disfrutar. Vamos a hacer tercer cordebra, primero sin música. Lo mismo, hay una preparación antes. Respiro, poquito con las manos, llevo a primera, y segunda posición. Desde aquí, con espalda recta, voy a ir, abriendo mucho pecho, y muy lejos, muy lejos, voy a recoger brazos, abajo, para llevar por primera posición, y por fuera, a tercera posición. Aquí, alargando todavía todo más, apretando bastante los pies al suelo, y a partir de ahí, estirando todo torso hacia arriba, aguantando un montón, toda la parte de lumbares, de abdominales, y de las piernas, voy a ir, a por debajo de atrás. Volviendo, abriré brazos, a segunda posición, haré un bonito allongé, y acabaré en preparatoria. Y después haré lo mismo, de otro lado, lado izquierdo. Complecado, si van a hacerlo, muy bien, es complicado, pero para eso, tenemos bastante tiempo para adelante, para mejorar, y creo profundamente en vosotros. Vamos a hacerlo con la música. Respiro, siempre lejos, y voy abajo. Con cuidado, pierna rotándose, y por fuera, lejos, y aquí, alargo todavía más. y bonito allongé, cambio de lado, preparación, y voy abajo. Cuidado que las piernas no se marchen atrás, es muy difícil de hacer. Cuidado bien largo, poco a poco, los codos, hombros, respiro alargando torso, y paso. Segunda, allongé, y cambio de lado, con un bajo punto. Cuarto por de bravo. Aquí aumentamos dificultad todavía más, porque tenemos que, tener, torsión del torso, pero las caderas tienen que quedarse igual. Mirar bien a diagonal en cruce. Y esto cuesta bastante, pero bueno, lo intentaremos, aprendemos, también hay en preparación, continuamente. Sé que soy un poco pesada en este sentido, pero, por favor, la columna vertebral, con coxis tirado, hacia abajo, y toda la columna, llegando bien, bien hasta arriba, tiene que estar continuamente, en vertical. Y siempre alargándola más. Pero sin más la largo, cuidado, toda la parte de aquí, bien cerrada, bien para adentro, pecho abierto, y que parezca que no pasa nada. Que no forzamos nada, ni del cuello, ni de los brazos. Son fuertes, se aguantan, pero no son apretados, ¿sí? Bien, preparación sería igual. Respiro, y me voy. Brazo derecho a segunda. Recordamos también, que todo siempre es por fuera. Como si van dos puertas, que se abren, uno a segunda, y otra a tercera posición. De aquí, miramos al brazo, lo que está arriba, en este caso, es del izquierdo, torsionamos el torso, lo llevamos, hacia atrás, a segunda posición, y estiramos brazos en allongé. De aquí, los recogemos otra vez, en primera posición, y volvemos a nuestra posición inicial. De aquí, como siempre, paso a segunda, hago allongé, y acabo ejercicio, en mi pose cruace, y con brazos en preparatoria. Lo mismo, haremos en el lado izquierdo. ¿Sí? Complecado. Si más, torsiono el torso, más, voy aguantando toda la parte, de varilla de abajo, de la rotación de arriba, pies enganchados, toda superficie de pie, por favor, totalmente, toda superficie del pie, más ancho posible, enganchado al suelo. Nada de caer al dedo pequeño, ni al dedo gordo. Continuamente, también alineado todo, el tendón, que es perpendicular al suelo, no puede estar, ni yendo hacia atrás, ni tirándose hacia adelante. Todo es súper importante, toda la musculatura interior, está activada, continuamente, vamos, está activado todo, toda la musculatura de todo el cuerpo, excepto, forzar las manos, y cuello, pero todo otro es sujeto, estirado hacia arriba, menos los hombros que bajan hacia abajo. Vamos a hacer ya, cuarto por de bravo. oye, perdón, perdón, se me fue la música. Ahora sí, respiro, y pose. De aquí miro, abrazo izquierdo, muerto, recojo, y mira, y vuelvo, de aquí, lejos, siempre lejos, por favor, cambio, y otro lado, respiro, todo hacia arriba, y lo llevo a mi poste inicial, acompaño, y acompaño, otro brazo, recojo, cambio, batman pulque, seguimos con el quinto por de brava ya, ya nos quedan solo dos, y quinto por de brava, tiene también su dificultad, porque tendremos que hacer un buen por de brava atrás, yo un buen por de brava atrás, no lo podré hacer, antes sí, que quien me conoce, sabe que tenía yo una espalda fantástica, ahora mismo, pues, es lo que hay, ya la edad no perdona, y cuesta, pero vosotros sí, podréis hacer un buen por de brava hacia atrás, sí, entonces, quinto por de brava, empezamos igual, en cruce, en quinta posición, que mi quinta, bueno, mucho que desear, pero, sí, lo entendemos, los pies totalmente bien cruzados, empezando siempre, cuando ponemos una posición desde la barra, y tanto en el centro, ya lo sabemos, pero lo voy recordando, empezamos por la pierna de base, primero, lo ponemos la pierna de base, bien cogida, bien estirada, bien rotada, a partir de aquí, ya de la pierna de base, ponemos la otra, no al revés, sí, bien, entonces, desde aquí, yo me pondría en mi quinta, bien, o en mi tercera, bien cómoda, bien, respiramos, y hacemos preparación, igual, segunda y tercera, antes de ir abajo, igual que en cualquier plie, en cualquier cordebra, hay que estirarse primero hacia arriba, alargando todo lo que se puede alargar, menos los hombros que irán hacia abajo, y alargaremos el cuello, miramos a la mano que está arriba, vigilamos también, que jamás respiramos solo con un brazo, por mucho que este brazo hace trabajo, y este se quede en segunda posición, debe respirar igual, sí, esto es muy, muy, muy importante, desde aquí, respiramos, y con espalda bien recta, vamos abajo, recogemos brazos abajo, y llevaremos a primera posición, bien, desde aquí, brazo derecho, irá arriba, brazo izquierdo a segunda, y desde aquí, haremos, por debra atrás, cambiando los brazos, en el momento de por debra, la cabeza sin forzar, irá bien tranquila, cambiando de un lado a otro, difícil, todo esto, hay que recordar, me ayudará a aguantar, toda la parte de abdominal, pie enganchado, andeor también me ayudará bastante, la rotación en aguantar, sí, y lógicamente la espalda, y todo lo otro, probé, ahora haremos lo mismo, los dos lados, derecho y izquierdo, vamos allá, preparación, y lejos, siempre la cabeza, muy suave, cambiamos de lado, respiramos, y preparación, y a la manita, muy bien, a la mano derecha, codos por favor, hombros abajo, alargando, acabamos, cambiamos, y ya nos queda menos, solo nos queda sexto por debra, que es muy parecido al quinto, pero con desplazamiento, entonces vamos allá, empiezo, en preparación, cruaza igual, respiro, haré de mi plié, abriré la pierna, delante, brazos en primera posición, y llegaremos, esto será nuestra preparación, de aquí, respiraré con dos manos, alargaré todo lo que pueda alargar, y me voy abajo, alargando pierna atrás, brazo delante, y de esa posición, tiraré lejos atrás, sin plié, attendu, cruzé delante, miro a palma de la mano derecha, de aquí como en quinto, haré buen bordebra, y vuelvo por el plié, por cuarta posición, a la misma pose, abriré brazo, igual, y acabaré, en quinta posición, es muy bonito, este perreturada que sí, haremos derecha, izquierda, vamos allá, vamos allá, y vamos allá, Cambiamos de lado. Pues ya está, hemos acabado, hemos aprendido los seis portebras, espero que os ha servido de mucha ayuda y que he sido muy clara en el aprendizaje de estos seis portebras y también espero vuestros vídeos de vuelta, que quiero ver a mis alumnos y corregirlos, a ver qué tal, los brazos, la cabeza, continuidad, and the all, y todo, vale, pues ya está, por hoy.